¡Hola! Mi nombre es El Hombre Neutro y vengo a contarles cómo comenzó todo. En el inicio, solo había oscuridad, hasta que a alguien se le ocurrió prender la luz. Luego de ese acontecimiento, fue creado el primer ser de este planeta, el técnico de la empresa de luz. El creador, impiedoso, le sacó una costilla al técnico de la luz y se hizo un asadazo. Por el rico olor de la carne chamuscada, fue atraída la primer mujer. Él ya trajo la ensalada. En esa misma noche, varios seres se acercaron arrastrándose como víboras y atraídos por el olor de la cena. En ese momento nacieron los primeros vecinos. Luego de tomarse los primeros vinos creados en la tierra, recibieron la visita del primer hippie que les trajo el primer ácido. Todo fue un quilombo y ahí nació la primera orgía. El creador furioso, por no haber sido invitado, expulsó al técnico y a la mujer de la fiesta. Sin techo y sin comida, el técnico y su germo vagaron por el desierto hasta encontrar un perro labrador gigante. Su nombre era Falcon Forge y vestía ropas militares. Viajando juntos sobre el lomo de Falcon, ellos pudieron ver a lo lejos un oasis de petróleo. Y ahí se creó la ganancia, la codicia y una segunda orgía pero esta vez con el perro. Con el pasar del tiempo, las cosas fueron cambiando. Ellos tuvieron hijos, pero como no tenían nada para comer, decidieron hacer pasar por muerto al técnico para poder cobrar una ayuda económica que el creador les daba cada mes. Ahí nació el primer subsidio del gobierno. Y así, la naturaleza fue llenando el mundo con su siglo de evolución. Con el tiempo, llegaron los dinosaurios, accesorios para dinosaurios, Mercedes Benz, Pólvora, Guerra Juan Luis, el pollo frito, una de muzarella, la familia Castro, Verónica, Cristian y Fidel, el guatón filipino, el fernet sin coca, el dulce de leche, Goku, Naruto y Susana, el Pac-Man, Mario, Sonic y Hugo. Snoopy, deuda externa, deuda interna, los feriados, los medios sociales trajeron la extravagancia, la vagancia, la aglomeración de boludos en determinados sectores, los locutores desempleados y por supuesto, ¡Orientemente! Si no estoy drogado al máximo, seguro que estoy escuchando. Luchando Luchando orientemente 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 Bienvenidos a este primer programa de Oriente Mente en el fucking YouTube Soy Juan LaCrux y voy a ser su anfitrión Anfitrión, anfitrión, usted anfitrión Eh, bueno, yo iba a presentarte como era debido Pero vos ni te mereces eso Este de aquí es el pelotudo de Satanás Aplausos Eh, pero que boquita petera es esa Tu vieja Satan Oh, tenía que llegar a ese límite Pero que insensible ¿Me deja continuar? No, no Bueno, mejor no perder más tiempo con este estúpido Y vamos a comenzar con el programa Cuando quieras, neutro Gracias LaCrux Ahora vamos con noticias, previews y más en Oriente Mente El 7 de octubre llega el nuevo anime Dance with Dibbles Y mientras le damos un vistazo a este nuevo trailer Les cuento un poco sobre la serie La historia se trata de Rika Tachibana Una estudiante de la Academia Shiko en la ciudad de Shiko Que tiene una buena y cómoda vida en la casa de su madre Pero como tiene que suceder, todo se va a la mierda Porque Rika empieza a tener mucho interés por el miembro masculino Y como si fuera poco, la muy putita llama la atención de unos demonios adolescentes muy dotados Realmente, la vergüenza de la familia La historia se trata de Rika Tachibana La historia se trata de Rika Tachibana ¡Zok, zok, zok, zok! ¡Sugu soco ni! ¡Aいつらは悪魔だ! ¡Pero so! Y hablando del diablo ¿Qué? Es solo una expresión, idiota. ¿Y si es una expresión idiota? ¿Para qué la expresás? No, no, el idiota sos vos. ¡Qué mala onda, che! Como decía. Y hablando del diablo... ¿Qué cosa? ¡Pará, estúpido! ¡Déjame continuar! ¡Hijo de puta! Bueno, bueno, este es el nuevo adelanto de Laichi Hikari Club. Live action del polémico mangá en donde abunda el pipí, el popó y el gumban interracial. Y todo eso mezclado con ceremonias de adoración al diablo. ¿Qué? ¿Yo qué? Habla claro, pelotudo. La película se va a estrenar en enero del 2016. Otro de los nuevos animes que van a llegar a inicios del 2016 es Drifter. La historia de Drifter está protagonizada por Shimazu Toyohisa, un samurái que existió en la vida real y durante sus últimos instantes de vida, en el medio de su última batalla, fue transportado a un mundo alternativo en el que se encuentra con otros personajes históricos y mitológicos como el chupacabras, Thor, Luis Miguel y un gordo voló. Todos ellos deberán luchar en una última lucha sin fin contra los impuestos hipotecarios. Lo que estamos viendo es el adelanto de la película Garo Viku de Movie. Y como pueden ver, se trata de una mina muy pero muy enojada. El nombre de ella es Viku y hace todo lo imposible para erradicar a todos los demonios e idiotas poseídos del mundo. Y por supuesto, ponerse casi en pelotas para estratégicamente matar los demonios pajeros con la peor de las muertes. La muerte por exceso de afrecho o exceso de calcio en el semen del individuo. La película se estrena el 14 de noviembre, obviamente que en Japón chiquito. Y después de meterte el tenedor por el culo, voy a hacerte un lavaje estomacal con un cepillo y una botella de lavandina. ¡Satan! Eso me dijeron en Televisa cuando me fui a probar en un casting. ¡Satan! ¡Estamos en el aire, boludo! ¿Eh? ¿Por qué no avisá antes, pelotudo? Mirá, te avisé antes de comenzar con esta sección y vos no me escuchaste, ni me viste la cara que te hacía. Mirá, yo no tengo la costumbre de pararme y contemplar pelotudos. Bueno, continuando con el programa... ¡Ah! ¡Me ignora! ¡Ah! ¡Qué pegás, pajero! ¿Viste que no te estaba ignorando? Eh, para aquellos que no saben, nosotros no estamos solos en este programa y siempre viene bien una presencia femenina. ¡Hablas por vos! ¡Ay! ¡Ay, hijo de p...! Con nosotros, aquí, en el Estudio Flotante de Oriente Mente, tenemos el agrado de presentar a... ¡DJ Pichi! Fly away, fly away, fly away, fly away. ¡Hola, LOL! ¡Hola, LOL! ¡Hola, querida Pichi! ¿Cómo estás? ¡Buenos días, LOL! ¡Buenos días, Vietnam, LOL! ¿Vietnam? Usted no cambió nada, Pichi. Neutro, ¿sos vos, LOL? ¿Sos vos, LOL? Eh, sí, soy yo. Pensé que te habías dado cuenta. ¡Pero algo cambió! ¡Estás como más fuerte, LOL! ¡Más saludable! ¡Más LOL! ¡Más LOL! ¡Ay, ay! ¡Qué apuro! ¡Qué apuro! ¡Qué apuro, LOL! ¿Pero qué pasó, Pichi? ¡Ay, nada, nada! ¡Me mojé, LOL! ¡Lo siento, chicos! Últimamente pasa seguido. ¡Seguidol! ¿Cómo seguido? ¡Estás todo el día teniendo orgasmos! ¡Hola, impotente LOL! ¡Hola, Pichi! ¡Escúchame, impotente LOL! ¿Cuándo me vas a devolver el juego de Crash Bandicoot que te presté, LOL? ¿Qué, qué? ¡Ustedes están prestando cosas! ¿Desde cuándo? Eh, eh, yo no tengo nada que ver. ¡Ay, Neutro! Pasó mucho tiempo entre tú y yo, Neutro. Lo nuestro quedó en el olvido, LOL. ¡En el olvido, LOL! ¿En el olvido? ¿En el olvido? Esas tardes de reventarme los granos de la espalda quedaron en el olvido. Bueno, eh, paren un poco. Y cuando hacíamos concursos de deletrear con eructos, también quedaron en el olvido. ¡Ah, bueno, ya me cansé! ¡Ah, no! De nuevo decían, ¡No, Ave María Purísima! ¡Ay! ¡YOL! Acabás de noquear a Neutro. ¿Por qué? Pero fue en defensa propia. Pero si vos lo electrocutaste, hijo de... Sí, pero la situación ya era muy boluda. Y eso a mí me agrede. ¡Ah! Siempre lo mismo, siempre la misma cosa. Vamos con los vicios. ¡VICIOS! ¡En Oriente Verde! Comenzamos la sección de vicios con una noticia que va a hacer llorar a más de un anciano de 40 años. ¿Recuerdan el juego Age of Mythology? Eh, bueno, va a haber una expansión. Así es, 13 años después, llega una nueva expansión de este juego, que se va a llamar Tale of Draco. Por el momento no tenemos muchos detalles, solo que será ambientado en la mitología china y que se encuentra en un 60% de su desarrollo. Fue anunciado oficialmente el juego Final Fantasy Tape O Online. La empresa Square Enix anunció el desarrollo del título que va a llegar para PC, iOS, Android y Windows Phone. El juego, que fue descrito como la evolución del Free-to-Play, va a llegar en primavera del 2016. Estamos viendo un nuevo gameplay del juego de Shinjeki no Kyojin, que va a salir para PlayStation 3, PlayStation 4 y PS Vita para el 2016. Volviendo de los juegos, y de nuevo en el estudio principal de Oriente Mente, no sé cómo, pero perdí la conciencia y un poco la memoria. Estas personas me dijeron que me llamo Hombre Neutro, pero me parece un poco rústico. Mejor me voy a llamar Esteban Pucho. Ah, sí, Esteban Pucho me gustó. Qué lindo el nombre. Mucho me recuerda a mi madre. Eh, idiota. Eh, idiota. Hacé algo. Mirá cómo lo dejaste a Neutro. Devolvele la memoria. Pero está mejor así y dejarlo. De paso ya no rompe más las bolas con el asunto de la Pichi. Eh, Pichi. ¿Qué estás haciendo, boluda? Yo, soy, soy Esteban Pucho. Reportar... Esto no está en el guión del programa, eh. Esto no está en el guión. No. Pero, Pichi, ¿qué haces? Eh, creo que le estás haciendo un pete. Soltale otro, Pichi. Lo estás confundiendo. Neutro, neutro ¿Cómo neutro, LOL? Él se llama Esteban Pucho Esteban Puchol Esteban Puchol Me encanta este nuevo locutor Este nuevo locutor Locutor Vichy, no se llama Esteban Es Neutro Y tiene que seguir con el programa Dale, neutro, dale Esteban LOL Que no es Esteban Ahora vamos Con las curiosidades de esta semana En Oriente Oriente-mente Que desastre este programa Entre las curiosidades tecnológicas de la semana Está el lanzamiento del dispositivo de realidad virtual De la Playstation 4 Como podemos ver en el video Hay varios japoneses que se están volviendo locos Están flasheando con el dispositivo Que todavía se encuentra en fase beta Pero que dentro de poco Va a estar en fase alfa Continuamos con más goludeces Para los amantes de Star Wars Tenemos la noticia de que Hayden Christensen Regresa como Darth Vader En la próxima película de la franquicia Todavía no se sabe a ciencia cierta Cómo va a ser la participación de Darth Vader En la nueva película de la saga Pero también se rumorea Que no solamente Hayden Christensen Aparecería en la nueva película Sino que también en un spin-off Una nueva serie Que el imperio Mickey Mouseico Está realizando Y aprovechando las curiosidades Sobre Star Wars Tenemos el anuncio De la distribución americana De la nueva gama de figuras Basadas en el Japón feudal De Star Wars La compañía Mason Movie Relation Versionó a Boba Fett Darth Vader Y a las tropas imperiales Como si fueran Samuráis De la época feudal Hace poco Mark Zuckerberg Anunció que iba a colocar El botón de No me gusta De dislike En el Facebook Y aprovechando la bomba publicitaria Anunció que también va a poner El botón de Anda cagar Y estoy con tu novia Este es el programa De Satán Este es el programa De Satán 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 Oh mi sección Mi sección Bienvenidos otarios Antes de comenzar Con mi sección Vamos a hacer una oración Elevando nuestro rezo Hacia el señor De la oscuridad Sin monedos No hay pollos fritos Liberen a Plutus Liberen a Plutus Donald Patus Tomatequinos En un prostíbulus Duele la manos Tantos pajus Campanitos Peter Panos Te adoramos Mickey Mouse Ahora si Vamos con lo nuestro Como todos saben Yo soy el diablo Y estamos viendo El trailer del film Indú Basking Película que se va a estrenar En diciembre de este año Y se trata de un grupo De pelotudos hindús Que deciden irse Para el barrio de Merlo En la ciudad de Buenos Aires Y se encuentran Sin querer Con el centro estético De fanáticos Uruguayos Del reggaetón Y se encuentran Sen hala farkında Değilsin Kimse Lansı Koy üstüne Alın Yenemene Chimizoso Sufio ahora vamos con una conexión directa vía satélite con mi primo la muerte desde el infierno ahora vamos vamos hola damian hola satán gracias por el espacio boló como está el infierno dami es una bosta no hay nada para hacer el aire acondicionado es una mierda y casi no está en crisis estamos ganando poca plata y con eso de que el bien siempre gana el bien siempre gana nos están cagando todos los clientes volve pelotudo estoy aburrido y amate mi cantidad de humanos permitida por día y la xbox se quemó bueno pero te llamé para que nos cuentes de la película recomendada de la semana te acordás fuiste a ver t2 una mierda como dije una mierda el oso quiere ser padre pero no puede tener hijos porque la puta de la esposa tiene la cachucha reventada habla mucho fuman poco y todo termina feliz una verdadera poronga al cuadrado gracias dami anda se teculia que no entendí a nada chao primo querido gracias por el espacio bueno bueno y ahora vamos con la música destacada del inframundo el top 3 del infierno en tercer lugar y todavía vigente está pedro el escamoso y el baile del pirulín en segundo lugar y pechando la caca está pocho la pantera con su tema amor carnal y entre sábanas blanca tu cuerpo y el mío son como un volcán y en primer lugar el éxito del momento giro y sigo giro y sigo giro y sigo por la vida yo giro 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 y sigo giro y sigo que hace satán vas a espantar a toda la audiencia salí salí ya de la computadora deja deja eso fuera fuera pero que amargado que sos boludo que ya no se puede hacer más arte pop que arte pop ni arte pop cara dura mira volvemos de nuevo con oriente mente gracias neutro este valor pichi continuemos con el programa ufa lol a mí no me miren yo no dije nada bueno antes de terminar con este primer programa en youtube de orientemente vamos a presentar una persona que muchos de ustedes esperaban vamos neutro o esteban o lo que sea el está llegando el viajero del tiempo el emperador de la moda del futuro él es mitad zorro y mitad algo más con ustedes el zorro Willy hola chicos estoy emocionado tanto tiempo chicos hola Willy que lindo tenerlo aquí Willy para aquellos que no saben Willy es la persona que me salvó y cuidó desde pequeño y si es un humanoide con cabeza de zorro ay siempre tan sentimental mi padawan ay zorro querido estoy muy feliz de verte zorro 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 se me está frunciendo el culo de tanto amor a ver si terminan rápido con esto che ay vos siempre el mismo amargado waa y vos siempre el mismo puto basta satán no le des importancia a este pelotudo Willy ay wii no se preocupen lo único que abran la ventana acá está un poco viciado el aire hay un olor a caca wii ups perdón fui yo pensé que había sido yo lol pensé que había sido yo lol ay waa eh mejor abro yo uy ay ay me mando waa ay weiami lol no weiami cual de nuevo gewg Mataron a Willi NO Jo no willi lo ado oh af naar op oil ¡Escucho gente gritando! ¡Parece una guerra allá afuera! ¿Y ese brilla? ¡Oh, y ese! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Es! ¡Es! ¡Willy! 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 ¿Estás vivo? ¿O muerto? ¡Qué quilombo, culiá! ¡Hola, mis hermosos! ¡Wii! ¡Vengan conmigo si quieren vivir! ¡Wii! ¡Esa frase es un plagio determinante! ¡Vengan ya, pelotudos! ¡Estoy loca! ¡Vos están tocando la puerta! ¿Será que llegó la pizza, LOL? ¡Pizza, LOL! ¡No abrás la puerta, Pichi! ¡No, no, no! ¡Pera, pera, boluda! ¡Pera! ¡Ah! ¡Falsa alarma, chicos! ¡Es solo un zombie! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lola! ¡Háganse a un lado, Wii! ¡Ah! ¡Lo mataste, Willy! Pero... ¿Sos Willy, realmente? ¡Sí, soy yo! Pero soy de una realidad alternativa de la que ustedes no conocen. Una realidad en donde ustedes, Wii, ya vivieron este tipo de circunstancias. ¡Wah! Pero no hay tiempo para explicar nada ahora. ¡Wah! ¡Y vienen más zombies! ¡Vamos, vamos, Wii! ¡Ah! ¡Me agarraron los cuernos! ¡Y a mí las tetas, LOL! ¡Aléjense de ahí! No entiendo absolutamente nada. ¡Chicos! ¡Agarren mi mano! ¡O cualquier parte de mi cuerpo, Wii! ¡Que los voy a llevar a un lugar seguro! ¡Listo! ¡Listo! ¡Listo, LOL! ¡Le agarré la cola al zorrito, LOL! ¡Zorrito, LOL! ¡Listo! ¡Soy el único que le está agarrando las bolas al zorro este! ¡Ay! ¡Ay! ¡Con cautela, Satán! ¡Vamos, prepárense en que vamos a viajar interdimensionalmente, Wii! ¿Inter qué? Internet, LOL. Espera, espera, espera un poco, Willy. ¿Nos vamos a otra dimensión? ¡Ay! ¡No hay tiempo para explicarla, Cruz! ¡Wah! Solo agárrense bien fuerte de mí, porque vamos a viajar con mucho peso. ¿Qué? ¡A mí no me miren! ¡Estoy haciendo la dieta Dukan! ¡Ajajajajajajajaja! ¿Eso que destruyó la puerta del estudio es... ¿Un tiranosaurio, Rex? ¡Ay! ¡Qué mala pata, LOL! ¡Vamos a morir asesinados por una jirafa, LOL! ¡Jirafol! ¡Jirafol! ¿Qué está pasando? ¡Zombis! ¡Tirosaurios! ¡Dale, zorro! ¡Que el pichicho se está acercando! ¡Dale! ¡A la puta madre! ¡Corran, por favor, por sus vidas! Bueno, no hay más tiempo. ¡Nos vamos ya! ¡Wii! ¡Espera, Willy! ¡Espera, hoy solo! ¡La puta madre! ¡Aaaaaaah! 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 ¡Aaaah! ¡Aaah! Gracias.